Bienvenido al final junto a ustedes a esta entrevista dentro del procedimiento de selección de los consejeros digitales de los 17 consejos digitales que se instalan aproximadamente en todo el estado de la California. ¿Qué tal no tiene la adecuación a participar en este proceso de selección? Pues, la verdad me ha gustado mucho la materia, desde que salí de la universidad he tenido contacto con ellos. Mi último cargo fue como secretario de la Universidad de General, la Universidad Claudia Mayer. Me ingresé a la tribunal como oficial de partes. Es una gran parte de la experiencia. También he sido profesor, profesora, en los procesos interiores. Creo que es el gusto por la materia. En tu experiencia electoral, aquí se señala que fuiste supervisor electoral, incapacitador, asistente electoral. Sí, en el 2015. Dos procesos. Sí, exacto. Y recientemente, estás fungiendo como secretario de magistrada personal. Sí, de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Ajá, que es muy reciente haber llegado a partir de este año. Es correcto, sí. Y ese cargo, ¿qué rara tiene? ¿Cómo está tu trabajo ahí? Fue, bueno, fue porque también el proceso son nombramientos eventuales. Yo entré como oficial y después me subí a los secretarios. La jornada es de 9 de la mañana, hasta que salga de sol. No hay. No hay. No hay normal. Sí, fuera del proceso es de 9 de la 6, pero dentro del proceso no hay. No, pero tu cargo en cuál? Tu cargo en tal como secretario de la magistrada regional? Ajá, ¿cuáles son las últimas? ¿Tiene menos un horario? ¿Vais a ese horario? Sí, es de 9 a la 6 de la semana. Ah, ok. Es que lo haces de proceso. Ah, ok. Sí, es que fuera del proceso tiene un horario en la sala, tiene un horario de labores. Juan Amario, esto es muy importante. Ah, ajá. Entonces, ¿trabajas en la área? ¿En qué sala? Es que dice que el Tribunal Electoral del Pueblo Museo de la Federación. ¿Sabes en el Tifo? Sí, trabajo. ¿Trabajaste? ¿En Sala de Guadalajara? Sala de Monterrey. ¿En Monterrey? ¿Y entonces ya no estás trabajando? No, ya. Ah, no, pues es que dice aquí en cargo actual. ¿Ajá? ¿Entonces equivocaron? Tal vez enero, en la arquitectura tal vez. ¿Entonces ahorita no estás trabajando? No, no. ¿No estás trabajando? Ah, ok. Entonces, ¿cuánto tiempo trabajaste esa área? Trabajé entre enero e incluso enero. Ajá. Y terminé el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. ¿Y qué aprendiste? En medios de impugnación. Primero en oficialidad, integrar estudiantes. Demanda, presentación de presentación, demanda, informe de circunstancial. De ahí lo turnas a secretaria. Te dan un oficio, subes a ponencia. En ponencia se acuerda el trámite. Radizas, admites, cierras la instrucción. Si hay en la salud del documento requieres, cumples los requerimientos. Y cuando ya la autoridad cumple, con lo que se lo ordenó, haces un acuerdo con el cumplimiento. En eso yo conozco el trámite. El fondo ya se le toca al secretario de la gente. Y terminó el proceso electoral. Y pues, como eras eventual, te dijeron adiós. Sí, sí. Nosotros íbamos como 45. Fue por invitación. Ah, 45 personas. Sí, entre 45 documentales. Y se van. Y se van desde el 1 de enero a contratar. Y terminan todo el 30 de septiembre. ¿Y te regresaste a Tutorón? Revisé aquí, en Tijuana. ¿Es tu tierra o no es tu tierra? No, yo no soy. ¿Tú no eres de Tijuana? No, por general. ¿No? ¿De dónde eres? Yo soy general de Guajara. ¿De Guajara? Sí. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en Tijuana? Ya, seis años. ¿De qué universidad? Porque viene con mi papá. Pues ya suena algo. Este, ¿cuántos años tienes? Tengo 27. ¿27? Sí. ¿Y de qué universidad? ¿De qué universidad? La Universidad Villarrica. ¿Villarrica? Villarrica, sí. ¿De Guajara? ¿De Guajara, vosotros? No, yo soy en Veracruz. ¿En Veracruz? Sí. ¿Has estado en varias locaciones entonces? Sí, sí, sí. Pues es que mi mamá, antes de mojar el pelo, pues, se pusieron el pan o así de margar. Entonces, ya me trae la palabra. Pues bien, ya, pues, me vine con él. ¿Y consideras que ocupar un cargo como Consejero Electoral no es un reto complicado o difícil para ti? Yo creo que todos los cargos tienen su nivel de complejidad. De complejidad. De complejidad, es cierto. Cuando salí de universidad, mi primer camino fue de Supervisión Electoral. Fue un reto, no tenía nada de experiencia. Sin embargo, esa primera experiencia me fue dando mayor confianza en las demás participaciones electorales. Y, pues, me siento muy preparado porque he estudiado también una parte de la experiencia. También tengo un poco de academia. Participo como profesor externo en el Instituto de la Códica Federal Federal. Tengo estudios de delitos electorales en la Comunidad General de la República. El segundo curso es el segundo taller virtual de delitos electorales. Y he estudiado también en el torneo de varios cursos. Y respecto de las funciones de un consejo distinto, ¿qué conoces? Conozco más... Soy más acercado con la legislación nacional. Sin embargo, sé que sesionan para aprobar acuerdos. Se toman en... Bueno, tratados generales relacionados con el proceso electoral en curso. Sé que cuentan con unas figuras, presidente, secretario, consejeros y culturales. Estas sesiones son públicas, pero que conozco de ahí. De la materia a través de la legislación, ¿sí? Correcto. Eso es. Muy bien. Pues, ¿algo más que decías agregarle entrevista? Pues, solamente que me gustaría participar. Creo que es una experiencia nueva para mí, en aspecto de consejeros. Pero creo que es necesario para la formación, para seguir formando. ¿Has trabajado en una organización altruista, de carácter social? Estoy, es un rotaraco, no sé si... ¿A qué? Un rotaraco. ¿Ahí participas? Sí. ¿Y qué haces? Por ejemplo, en épocas de Navidad, aportamos una cantidad de dinero y además vamos a, este... Dejarle a los aliñales a los recursos, a veces a otras asociaciones de mes, se reunen con el rotaraco y entregamos cierta cantidad de juguetes o ropa. ¿Tienes pensado en salir de la ciudad? No, no, no. No. Entonces, ya la fábrica se queda permanente. De hecho, no. Estoy... Viendo, parqueando, pero por un vehículo. ¿Perdón? Es amigo, por un vehículo acá. Ah. Eso es. Ya formar familia y demás. Tecnología. Mi esposa y... Ah. Sí. Sí, gracias. Gracias, gracias. Pues, Edwin, pues, tienes conocimientos y ya traes una experiencia. Tienes la sala regional, la tira electoral y tienes iniciativa. Sí. Pues, sí. Es una pasada humana también para buscar los otros participantes. Pues, ¿usted está disponible por su participación? No, 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 no. Y esta entrevista se va a difundir en el portal del instituto. Si no tienes inconveniente. No, 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 no. Y, por otra parte, también se les va a notificar durante mes los resultados de la destinación para que verifiques. Ah, bueno. En el 26, 27, 28, 29, cada vez, esos días, se están dando buenos resultados. Y, bueno, pues, está atento para que... Eh... 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 Perfecto. Perfecto. Perfecto.